Seguimos en el page número 7 y vamos en la página número 9. Nuestro nuevo animalito. Ok, vas a colorear de... Aquí igual vas a leer, todas las vas a leer. Si te fijas, tienen en la G y tienen en la O para que recuerdes el sonido y lo escribes con bonita letra. En esta página igual. Igual escribes con mayúscula y minúscula. Aquí de la misma forma vas a leer cada una de estas y después lo vas a escribir. Es muy importante que lo estés leyendo porque esto te va a ayudar para que puedas leer de corrido. De la misma forma vas a leer cada una. Acuérdate que la que está en clarito no se lee. Boat, bore, tot. Y así te vas. Y después lo escribes. Y tu última página que es el checkup. Small, big letter, number 9. Y vas a circular el sonido del oucapi. Muy bien. Y vas a pisar. Música Y lo descubrir. Mam y papá. Y vas aucazar. Y vas alerde. Gracias.